¡Hey! ¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Hoy les traigo de nuevo un review de un ukelele de la gama Rock Series de Flight Ukelele Primero que nada quiero agradecer igual a Grupo Goner por habermelo hecho llegar Y también a Flight Ukelele por la confianza Entonces vamos a verlo Entonces vamos a abrir el paquete Como podemos ver viene también en su funda azul de recubrimiento Este es el modelo Pathfinder Transparent Glue Que tal cual asemeja al cuerpo de una Stratocaster Que es el modelo más famoso de guitarra eléctrica que hay La diferencia que tiene con el pasado que revisé que es tipo el Spall Ese traía dos Handbockers Este tiene la combinación de Single Koi y Handbocker Además de que solamente cuenta con volumen y tono Y un selector de tres posiciones En eso sí se parece al modelo del Spall Pero sin más dilación vamos a ver cómo se escucha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!